El informativo Insignia El comandante de la Armada Nacional, Almirante Roberto García Márquez, visitó el departamento del Chocó y le anunció a sus pobladores que las fuerzas militares tienen un completo dispositivo de seguridad en la región. Al mismo informó que los buques nodrizas, en especial el ARC Senenara Ujo, está disponible para transportar víveres y combustibles por parte de la comunidad si lo requiera. Finalmente invitó a la población civil a no darse a temorizar por los panfletos que envía a las FARC. Informativo Insignia